Hey, es la ye, 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 y es la Diana, oh, la de la O y la de la N, baby Don, dejé la cabeza, solo pienso en cerveza y solo pienso en fumar, yeah Don, dejé la inocencia y dejé de ser quien era hoy y solo pienso en volar, yeah Soy la espina de esas rosas que florecen en otoño, soy el mal de amores, nene, no te acerques, soy un colmo Y con calma, con calma, me vivo esta vida, soy la chica inteligente con problemas de bebida Caos en la familia que descarriló su tren, cuantas veces mamá ha dicho, Diana, deja de beber Pero así me siento bien, viviendo de esa manera, y se me enchina la piel cuando buenos rappers suenan La calle fue otra escuela donde he aprendido más, que con putos profesores que no saben enseñar Todo el sistema está mal, ya lo sabemos de sobra, pero aquí nadie hace nada, somos pendejos por norma Y hoy que nada me asombra, mucho la he pasado mal, fueron días sin comer, noches de estar sin hogar Andando de aquí pa' allá, ya dormí hasta en la banqueta, hoy no hay nadie que reclame, pues solo apago mis cuentas Y aunque cada cosa cuesta, pa' esta libertad no hay precio, no hay dinero en mi bolsa, más no me compran sus pesos Traje veneno en las rimas, rata venga, muerde el queso Son más grandes las ojeras que las penas que me cargo, tengo problemas de calle, nunca quise controlarlos A veces son vuelos altos sin necesidad de aviones, aunque ya dejé a María, el Malboro se quedó Pienso, me siento mejor cuando tengo mi anestesia, escuchando vuelos raps o bebiendo mi cerveza Son dolores de cabeza los que le doy usted madre, pero siéntase orgullosa que he sabido comportarme Aunque ande siempre tarde, claros valores e ideas, los que he aprendido en casa, no se olvidan, no se crean Si estoy de esta manera, es que no he encontrado otra pa' sentirme más feliz que entre el hip hop y mi flota Pero usted dígame loca por ser amante del rap, por traer entre las venas cortas rimas, cual tupac Dele fuego ese zig zag, yo me prendo con un zig, pero jugo más botellas, hoy mi plan es escribir Don, te dejé la cabeza, solo pienso en cerveza y solo pienso en fumar Don, te perdí la inocencia y dejé de ser quien era hoy Solo pienso en volar Soy bohemia Soy la antipática pariente, la que no heredó sus genes Los problemas me aprietan, por eso no me los pongo, no se si entiendes Soy la que ahorra sus energías para agotarlas los viernes Bienvenidos a la etapa de la credencial Nivel master pa' que puedan decepcionar a mamá Aún teniendo la identidad en la mano, no se quien soy Hoy busco un mañana mejor, pero hoy no hago nada por él Son días enteros, odiocio, tantos recuerdos borrosos Personas que desconozco y caras que no reconozco Lugares que no coloco y locos que me tratan bien Les sofoco en la pubertad, odio ocupido y suba y ven Siéntete al cien, cien en tu vida hay pasivas Personas que a ti te estiman persuasivas sin contagiar buena vibra Una buena compañía no es muy común en estos días Estoy caminando en las vías del tren que no me han llegado O corro para esquivarlo, corro y regreso a abordarlo Lo único que tengo claro es que no estoy en mi lugar Aún con brújula averiada no crean que vivo tan mal No es normal mi manera de pensar y que más da Disfruto estar viva diario y soy feliz siendo anormal Destacar dentro de esta sociedad tan sucia es caro Prefiero ser invisible que pagar por ser amado Y clausurado a los hipócritas, también a los falsos De mi lista de contactos para evitar malos ratos baratos Pa' que, 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 bitch Dejé la cabeza, ya solo pienso en cerveza y solo pienso en fumar Don, te perdí la inocencia y dejé de ser quien era hoy Y solo pienso en volar